Hola a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder hacerles un anuncio muy importante. El conocimiento es la base de la economía mundial. De ustedes va a depender la generación de la riqueza y el desarrollo del mañana. Esto ha quedado demostrado todavía más durante esta pandemia. Seamos claros, el COVID-19 no fue un cambio en las reglas del juego, fue un cambio de juego. Aprendimos que quienes tengan los elementos para poder adaptarse a trabajar a distancia, colaborar, interactuar para producir y para comercializar serán los triunfadores. La educación será cada vez más el centro de la actividad económica, productiva y social. De su mano se desprenden otras ramas vitales para elevarnos al siguiente nivel. La investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. La educación no es solo una inversión, es la mejor inversión. Con base en estas convicciones he determinado apoyar con un incremento histórico a nuestra máxima casa de estudios. Se trata de un apoyo extraordinario por una sola ocasión que demuestra la voluntad de mi administración para apoyar a todos los alumnos y acelerar la recuperación económica presente y futura de Querétaro. Hoy, las condiciones económicas generadas por el orden, la transparencia y el ahorro nos lo están permitiendo. Por eso lo aprovechamos ahora que podemos hacerlo. El presupuesto excepcional crecerá en 13%, que equivale a un incremento real de 107 millones de pesos para el siguiente año. El gobierno del Estado estará destinando 955 millones de pesos para apoyar a la huaca. Querétaro necesita, como nunca, una generación de jóvenes que estén bien preparados para enfrentar los retos que vienen. La educación jamás volverá a ser como antes. Por eso debemos ir un paso adelante. Nuestro compromiso es ser cercanos y sensibles ante esta realidad. Vamos a reactivar nuestra economía apoyando a la formación integral de nuestra juventud. Juntos. Adelante.